¿Qué es el trabajo de inteligencia que llevan a cabo los organismos encargados de hacer este trabajo? ¿Usted no supo este espionaje en específico? No, y les tengo confianza a los mandos, porque saben muy bien que está prohibido el espionaje. Es decir, no somos iguales. Si por eso no han podido, Animal Político y Reforma, que es lo mismo, y Carmen Aristegues, alumna de Junco, del Reforma, no han podido. Gracias por ver el video.